hola a todos bienvenido a mi canal hoy os traigo un vídeo que como veréis en el título estoy súper emocionada son unas copitas de lácteos y la semana pasada se nos dio la oportunidad de ir a Perpiñán que está a unos 100 kilómetros de donde yo vivo y allí hay dos ácteos bueno por la zona de Perpiñán hay uno pero a lo alrededor hay otro y bueno pues se nos dio la oportunidad y fuimos y arrasé compré muchas cositas yo pensaba que iba a comprar más pero he de decir que fuimos a un acción en el que en Perpiñán en el que estaba todo súper revuelto había pocas cosas y todo muy muy revuelto luego buscamos y fuimos a otro a un pueblo de al lado que se llama Pollastra que ahí sí era el acción era más grande y estaban las cosas más ordenaditas y había más cositas entonces pues claro yo como no sabía si iba a ir al segundo o no entonces como yo cuando fuimos al primero que estaba todo desordenado pues yo ahí me cogí todo lo que pillé y todo lo que vi que me gustaba pues me lo fui cogiendo entonces bueno voy a enseñar las cositas son muchas y no son muchas lo que decíais son muchos tipos de papel vale así que bueno voy a empezar a enseñaros a ver qué os parece las compritas que he hecho los precios el ticket no lo tengo aquí pero si queréis saber algún precio en especial o algo me lo decís y yo lo busco pero vamos que los precios son increíbles la verdad son increíbles los precios bueno iba buscando ciertas cosas puntuales que sí o sí quería porque había visto los vídeos de galia que os voy a dejar su canal en la cajita de información que ella allí tiene acción en bélgica y encuentra de todo de todo de todo de todo pues yo iba buscando ciertas cosas que no he encontrado pero bueno no pasa nada he encontrado otras que son súper bonitas y súper chulas y estoy deseando poder volver a ir eso sí tengo que hablar antes porque ves tantas cosas y como sabes que no es una tienda que puedes ir cada poco entonces pues arrasa y bueno os voy a empezar a enseñar washi tape y bueno no encontré la cajita esa donde vienen 24 no lo habéis entonces pues bueno me cogí esto que estaba no sé si a 69 céntimos 59 céntimos por ahí andarán os diré precios de cosas que me acuerde si no es que no me acuerdo ya directamente mira me cogí esto finito y esto así más básico y sobre todo finito sabéis que me gustan mucho los washi mira esto con foie este me gustó muchísimo por el del ticket y este del avión pero sobre todo por el del ticket y mira esto es con foie este tiene foie dorado foie dorado el love tiene foie como olorosa y los labios también tienen como un poco de foie están guapísimos luego di este bueno las compras son de los dos actions que ido la he juntado todas no las he separado así que no os puedo decir esto es de una acción esto del otro así que pero vamos que que lo que no encontréis en uno en otro lo podéis encontrar porque está la tienda hay que ir si o si mínimo una vez la vida y ojalá pusieran tienda acción aquí en españa luego me cogí esto que me encantó sobre todo por las pezuñitas de los gatetes que me encanta está guapísimo vienen bueno vienen 4 y este que también vienen 4 está chulísimo y luego me encontré estos rollitos vienen 5 y estos costaban 89 céntimos me parece que era dije pero perdona 89 céntimos 5 washi tape donde se ha visto eso aquí no se ve eso y bueno estos son con foie plata a ver a lo mejor de todos hay alguno que me gusta menos no pero garu pero me encanta está un chulísimo este tiene como holográfico ah bueno este como foie holográfico y este también este tiene holográfico el garu ya se quiere subir a la mesa y están guapísimos vamos yo aluciné con los precios me llamaron mucho la atención los precios voy a ir quitando cositas porque si no esto se llena la mesa me cogí este sello de estampada de madera que es este creí con la coronita como veis así no hay menos esto era no hay menos si es que los precios de aquí alucinante a 69 céntimos me parece que era mira clic vienen 30 clic 15 y 15 en dorado y en plata a ver son grandes yo los quería sobre todo por los dorados pero vamos los plata también están genial así grandote o sea y encima con su bolsita y luego también por la mismo pero en pincita esta es la etiqueta esta se me ha perdido no sé cuántas vienen pero vamos que viene en plata y en dorado o sea tenía que haber cogido más pero bueno luego me encontré como unos kits de papelería también menos de un euro menos de un euro pues no decís 79 céntimos o 69 céntimos o así mira o abro uno a ver si puedo a ver por ejemplo cogí este de Fast Furious para Salvin que bueno le cogí también un estuche de Fast Furious pero eso lo tiene el guardado ya y mira viene súper completito he de decir que es original que no es de imitación voy por detrás lo estoy mirando y aunque he hecho en China pone lo de Universal City Studio o sea que es original vale bueno viene ahí en papel de propaganda viene una pegadina luego viene este taquito de nota de todo y no olvidar dos lápices un boli sacapuntas y goma de borra o sea esto está genial y bueno esto lo cogí para Salvi pues a él le encanta la película de Fast Furious y bueno a él y a mí también y me cogí yo este lo estoy abriendo todavía no lo he abierto de perezoso mira que cosa tan cutia y mira esto lo que trae es unos posis de de hoja de montera que está genial un bolígrafo un lápiz con los perezosos un lápiz así con brilli brilli una regla y la goma de borra que precios son esos es que ni en los bazares chinos te encuentras estos tres encima con una bolsita súper chula es que ya la bolsa ya te cuesta un euro luego me encontré estas etiquetas transparentes vienen 12 vienen 6 y 6 son son todas iguales vale viene por un lado la llama y en otra vienen los topitos y viene o sea como para cumpleaños 49 centimos que me estás contando de los precios bueno me cogí dos carpetas de embosín las carpetas de embosín estaban 49 centimos pero que es eso que es eso encontré solo estos dos diseños estas yo no soy muy de carpetas de embosín la verdad yo no soy de embosar mucho pero 49 centimos pues tenía que traérmela si o si al menos alguna bueno me cogí esta que tiene este diseño que no es que me llame mucho la atención está chulo para pintarlo pero tampoco que me llame mucho la atención y me cogí esta que esta sí que me gustó este sí venía este un poco un poco roto pero vamos que no me importa mira de la peli la la de esta de los cumpleaños entonces está súper bien por 49 centimos más que está chula con los las virutitas esas que no me sale como se llama este no es que me llame mucho la atención pero bueno 49 centimos sí o sí estaban estos dos y los dos que me cogí este sí o sí y este mejor me lo la de ya los otros que lees sí que había algunos cuantos pero yo quería este yo estuve mirando vídeos para ver que había y que no había y este sí lo quería que este es de las plantitas estas para hacer las plantitas están súper chulos las ramitas el colgador 3 euros y medio valía había más que estaban chulos pero claro tampoco lo iba con cierta cantidad de dinero y no podía gastar más pero aún así si me hubiera cogido alguno más pero como tengo muchos troqueles pues tampoco digo bueno vamos a coger este que es el que quiero sí o sí 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 y bueno ya cuando vaya otra vez ya volveré a arrasar y está súper chulo está muy chulo muy chulo luego de pegatina cogí cogí esta de esta solo me encontré esta que se la he visto mucho a Galia y me gusta mucho que tiene la lentejuela dentro pero es que solo vi este y estaba revuelto o sea este fue en el sitio en el acción donde estaba todo revuelto y me las cogí solo vi esta y me las cogí el raro no vea pues me cogí esta está súper chula y luego de esta que también estaban súper económica pues me cogí sí las cinco que vi me cogí el de chico y el de chica el de nene y nena de bebé pues si tengo que hacer algún proyecto o cualquier cosita pues aquí está tanto chico como chica me cogí me cogí este me cogí este como de chico más adolescente que este está súper chulo y luego me cogí estos dos este como de costura me gusta el banderín con los tazas y este tiene corazoncito súper bonito entonces me cogí los que vi luego ya rotuladores me cogí estos metálicos este sí costó un poco más caro esto me parece que eran 2 euros 20 o así los ocho colores metálicos me cogí estos tonos porque los había como por tonos por tonalidades entonces me cogí estos un poco así más variados porque estaban tonos azules tonos verdes entonces como no me los quería coger todos pues me cogí estos que vienen un poquito así más variadillos así que no lo he probado todavía pero vamos que estoy deseándolo probar lo quería hacer el vídeo antes y luego una joya de la corona que me encontré es que estaban de oferta estos 60 rotuladores de alcohol con doble punta por 10 euros estaban de oferta la semana que yo he ido estaban estas de oferta de normal no sé si llegaba eran 20 euros o 25 no lo sé pero estaban a 10 euros y os que como a ver en principio no me lo iba a coger porque tengo un montón de rotuladores de aliexpress y demás ¿no? pero salvi los vio y dice cógetelos digo es que tengo bastante rotulador al alcohol dice pero por 10 euros son 60 cógetelos pues sí me los cogí yo iba buscando los de agua en base de agua pero no los he encontrado entonces pues mira me cogí esto 60 piezas pues está genial está súper 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 bien es que vamos 60 rotuladores 10 euros pero esto como es es la marca Twin Market y bueno viene a punta pincel y bueno punta más pincel esta así es la pincel y esta punta fina está súper bien me encanta no lo he probado todavía pero me encanta y además viene con un soportito o sea está genial no sé cuántos colores tienen pero sé que de esta marca venden sueltos pero bueno estaba este pack de 60 y bueno pues me lo traje 10 euros como para dejarlo aquí como para dejarlo aquí y ahora ya vienen los papeles empezamos por papel me cogí de 15 por 15 es que no los tengo ni abiertos porque quería hacer vídeo antes de estar trateando entonces pues no lo he abierto bueno me cogí de estos así más moleados me cogí los que vi diferentes estuve revisando así un ratito para ver cuáles había y cuáles no y son los que yo vi diferentes no sé si habrá más habrá menos menos no menos un poco difícil pero lo estuve revisando y me cogí los que vi están súper chulos estos son con pegatina por detrás o sea para troquelar directamente está ideal porque tiene ya y ya tiene el pegamento o sea me encantaron y estaban también muy baratos bueno es que allí todo está barato bueno son esto es diferente a ver o no no así yo encontré estos cinco vale me fui guiando como hace galia muchas veces por los colores y encontré estos cinco son efecto mármol pegatina efecto mármol con foil vale y vienen diez hojas mirad mirad que chulada están súper chulos y bueno es pegatina por detrás es pegatina vienen dos de cada mirad que chulo es que está guapísimo y con foil uy este tienen tres mira este que chulo están geniales y estos me gustan más porque por así no veis cómo hace el efecto está guapo están súper chulos súper chulos este es precioso mira qué chulo vamos yo quedé alucinada a ver yo me iba cogiendo solo uno de cada no me he ido cogiendo dos aunque me hubiese gustado pero prefería tener uno de cada que tener ocho y luego quedar bien con ganas de otras cosas este tiene el foil en plata me estoy dando cuenta que chulo está guapo guapo mira en negro qué bonito es que hay que ir tenemos que hacer una peregrinación al hasteo y volverse loca la verdad mira qué chulo luego los cajeros cuando pasan las cosas se te quedan mirando por lo menos a mí me quedo mirando como diciendo que compré estas tantas cosas de papelería pero me da igual me da igual bueno pues me cogí estos cinco están chulos chulos luego me encontré que si de este me encontré varios es un pack de para pintar 24 páginas y bueno yo os los pongo así para que lo podáis ver vienen como para pintar recortar y vienen algunos precortados aquí tiene una señal para recortarla y aquí también pasa una tarjeta mira este que chulo está guapísimo a salvi le gusta la moto y está súper chulo súper chulo yo no me di cuenta de que esto es pegatina o sea que viene como pegatina también o sea que lo pintáis es pegatina no me di cuenta yo he pensado que eran todos de pintar y esto me di cuenta cuando volví de que tiene hojas de venu mira tiene estas las camaritas están súper chulas y este no me había dado cuenta de que tenía luego esto ya son hojas más finas tipo folio también para pintar y me encanta está guapísimo no me había fijado que tenían velu yo solamente lo cogí y está así vi que me gustaban los dibujos y pues al lío bueno también me cogí dos packs de estos que estos si yo andaba buscando estos packs me cogí dos diferentes que son los packs que vienen pegatina vienen daica y vienen velu y vienen papeles bueno os lo enseño este que no sé si tiene el nombre este pone craft crafty y este no tiene nombre no sé bueno me cogí estos dos vale este si es más que más craft lo veis viene esto que son como etiquetitas precortados ya como daica ya que están precortados papel de benún con frases que esto si quería y pegatinas están súper graciosas vienen hojitas deciros que las hojas son bastante gruesas que están bastante bien vienen estos diseños y luego y luego vienen más precortados mirad que guapo vienen vienen están súper chulos y esto también costaba un euro y medio un euro setenta y nueve y por ahí andará y otra hojita de velu este es uno y el otro que es más tono lavanda mira que me he saltado la hoja de precortado este tiene el follo en plata el venu y las pegatinas y ahora los papeles preciosos también mirad que bonito está así en madera que bonito es que están preciosos y aún más preciosos los precios los precortados mirad que chulo están bastante bastante bonitos este me ha encantado este del coche me encanta tan guapísimo y la hoja de foil con o sea divino voy a quitar de aquí los papeles para hacer sitio bueno me cogí los cuadernos de hacer 3D 4 también guiándome por los colores bueno esto es decir que yo solo encontré uno uno o dos y otros dos me los encontró Salvi y directamente me los metió en la cesta dice ¿esto te gusta? lo miré en la portada y digo sí lo metió en la cesta y yo no lo vi hasta que no llegue a casa así que pero vamos se los agradezco un montón son hojas para hacer 3D son de daica para hacer 3D ¿qué pasa? son 12 hojas ¿vale? mirad que cosa tan bonita ¿qué pasa? que yo esta hoja yo no suelo hacerlo en 3D porque por ejemplo aquí tenemos este todo esto ya viene precortado ¿vale? tenemos el león el elefante para poner el elefante encima y luego la cabeza no yo no hago eso yo pues uso esta uso otro lo voy usando por separado por ejemplo esta a lo mejor no porque esta la cebra un poquito más le falta una oreja la oreja le falta la otra patita pero por ejemplo esta y esta si la uso yo tal cual no no las pongo una encima de otra porque así tengo el doble mirad que bonito la ballena y la jirafa es que es tan preciosa esta es adorable mira el cerdito no me digáis que no es una monada están guapísimos la verdad están súper chulos y es que dan pena hasta de usarlos la verdad que son muy 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 bonitos mirad la abejita guapísimos y este por aquí luego está este que es estilo así más masculino que también está súper chulo para hacer cosas para hombres está genial y mirad que guapo de golf de fútbol no diferente deporte mira para los dardos mira este de la moto como carteles antiguos están guapísimos bien 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 bonito este está chulísimo mirad que chulo o sea está genial está ideal este como más floral es que tampoco sé si tiene nombre creo que solo se diferencian por los colores que no tienen un nombre para decir este es tal y cual mirad que guapo no me digáis que es una monada con el gatete encima está chulísimo mirad que guapo yo qué sé yo perdonadme si digo mucho mirad que guapo mirad que chulo mirad que bonito me encanta y demás pero es que la verdad es que está ideal es que es un es impresionante la de cosas que hay la variedad que hay y eso que yo fui no había cosas que o productos material que he visto en otro pero hay tal cantidad y unos precios tan bonitos que es que te lo quieres llevar todo tienes que estar rebuscando algunas en algunas veces tienes que estar rebuscando algunas cosas pero es que te da igual es que es alucinante alucinante la cantidad de cosas bonitas que hay ojalá pongan un lástima aquí bueno aquí que no lo pongan en Madrid o Barcelona sino que lo pongan en otros sitios también pues si no no tenemos que desplazar Madrid o Barcelona solo para ir al lástima bueno unas cosas de las que iba buscando sí o sí eran estos packs que Galia lo ha enseñado en sus canales pero yo solo encontré este y abierto y mirad está un poco están todos porque yo ya lo he comprobado que está todo pero venía así como que alguien pues lo ha estado trasteando y demás solo estaba este no había otro que yo había visto otros más bonitos por lo menos para mi gusto este es bonito pero yo había visto otros más bonitos pero bueno no pasa nada me cogí este porque dije yo necesito tener un pack de estos y bueno los voy a enseñar bueno vienen aquí las tarjetitas que se han salido de donde son y están muy bien estos estos libritos no me acuerdo cuánto valían si dos euros y pico pero están súper bien porque te vienen bastantes cosas en el kit bueno aquí vienen como tres papeles cuatro papeles tipo de papeles son súper finitos que es como para envolver vienen aquí unidos están genial luego vienen unos papelitos sueltos súper finos mirad que bonito están súper bonitos mirad que bonito y vienen repetidos y está precioso veis aquí vienen las tarjetas que esto iría aquí pero está está despegado no pasa nada más tarjetitas mirad que chulo con el foie como en azul está súper chulo mirad aquí más tarjetitas mirad que chulada de tarjetas que imágenes más bonitas aquí tiene el foie plata es que no sé me ha encantado yo había visto otro que me gustaba este me gusta pero había visto otro que ya no me acuerdo cuál es que me gustaba aún más pero bueno solo encontré este y no pasa nada no pasa nada porque está súper bonito mirad la etiquetita que te da pena hasta usarlo mirad esta en tipo hexágono está guapísimo muy guapísimo a mí me ha encantado ya comprobé de que estuviese todo por las tarjetas que estaban separadas pues yo vaya que no venga y me voy a pagar yo lo que vale si le falta algo pero no estaba completo aquí vienen pegatinas tan chulas mirad que guapo y luego vienen pues más papelitos súper finitos así que son finos estos estos serán tipo folio y luego aquí vienen como unas pegatinas un trozo de cinta y un sobre bueno una cajita para hacer la cajita así que esto por aquí me encantó sí me encantó pero buscaba otro pero no pasa nada estoy súper feliz con ese luego vi a ver si encuentro están aquí que esto me ha encantado que lo vi por la web journaling design solo vi estos dos motivos vale este me gusta más que este los dos son preciosos pero siempre hay uno que te gusta más vale os voy a enseñar este primero os pongo así para que podáis verlo mira lo que contiene contienen papeles decorados vale gramaje bastante bueno a doble cara viene uno de gramaje grueso y uno igual gramaje más finito mirad que flores tan bonitas por detrás de cuadrículas así en tipo mármol así con la hojita por detrás corazones mira este que bonito es que está precioso de raya aquí vienen palabras que se pueden recortar perfectamente este y bueno eso es cuestión de papeles decorados vale doble cara luego vienen estas páginas que esto es como ideal para la agenda para el bullet journal vale te facilitan mucho las cosas son vienen dos de cada y lo que viene es para hacer a ver que os lo enseño a ver bueno por detrás viene decorado a ver como lo puedo enseñar para que lo veáis viene como una etiqueta donde pone to do books lobby movie como para poner lo que tienes que hacer los libros que vas a leer lo que ama las películas y demás y luego vienen trackers vienen dos páginas de cada vale trackers que te pone el agua el trabajo los 10.000 pasos meditación trabajo de casa la comida healthy y no gastado o sea te viene como para la semana te viene siete cuadraditos para que tú ir señalando o sea esto es para recortarlo directamente y ponerlo en el bullet o en la agenda está genial te vienen dos páginas luego te viene esta con frases etiquetas estos no están precortados esto tendría que hay que recortarlo luego esto si viene precortado son tipo etiquetita y la imagen viene dos de cada y lo bueno que por detrás viene de listas para poder escribir y luego aquí viene pues más los meses del año las estaciones build day como para poner en tu bullet llenas para facilitarte títulos y demás está súper chulo y aquí pon más etiquetita lo veis como una etiquetita de ideas otra de aprender otra de hacer de cumpleaños o sea está genial está genial y luego te viene esta mi receta favorita para escribir la receta favorita y luego viene aquí pues más florecitas para decorar y aquí otra igual o sea está muy completo muy completo y de eso está este también que este me gusta un poquito más por los tonos vale igual viene dos hojas de cada una en gordita y otra en finita esta de topito esta de flores esta en negra topito rosa esta hoja esta que me encanta y luego viene frase hoja gruesa y gruesa y fina esta viene con foil en dorado vienen dos y luego pues lo mismo en este en cambio viene lo que ama lo que hace receta música y recordar y bueno los trackers igual vienen dos de cada o sea el trackers tiene cinco y cinco diez trackers o sea tienes para las diez semanas está súper bien aquí más etiquetitas esta imagen de las flores preciosas más etiquetitas aquí los meses las estaciones navidad primavera o sea navidad pascua vacaciones nuevo año halloween san valentín está súper chulo no sé a mí me encantó más etiquetitas aquí tenéis tags de estos que se doblan y se ponen aquí para señalar una regla que mirad sí una regla en papel pero siempre viene bien y aquí más florecitas para decorar o sea no sé me parecía súper completo súper bien y ahora ya son papeles si no me equivoco son papeles bueno a ver os voy a enseñar he cogido cinco packs de papeles en el primer en el primer acción solo me encontré estos dos el soft vintage y el dream jungle a ver me gustan bastante pero no eran los que yo ya tenía dos en mente que los consigue en el otro acción menos más pero en este pero en este acción que estaba primero que fui que estaba todo revuelto solo me encontré estos dos papeles estos dos ¿vale? los packs estaban los que tenían un foil a 2,69 y los que no tenían foil 1,99 o sea perdona perdona dame los paleteros para mi casa bueno os voy a enseñar este de soft vintage que es precioso tiene el foil en verde que no has visto así tiene una hoja normal y otra con foil mirad con el foil verde queda guapísimo es que queda chulo le da un toque muy bonito yo pensaba en verde digo está un poco raro pero no una sin foil y este tampoco tiene foil todavía viene una con foil y una sin foil ¿vale? y aquí con foil este es muy bonito y mirad con foil que chulo queda está muy bonito este tiene el foil ahí con las flores este papel así como arrugado pues este le falta bueno será este este de topito pues no tiene topito no tiene más foil este tampoco tiene foil este sí tiene ahí en la esquina la madera tampoco tiene foil mira este que chulo pues vienen algunos con foil y otros sin foil mirad que bonito es que queda bonito el foil verde con el marroncito así del fondo de así estilo vintage queda bastante bonito y este por aquí ese por un lado y en el mismo ese cogí este voy a enseñar este que bueno si me gusta pero demasiadas hojas pero vamos que está súper chulo está bastante bonito y es muy como muy de hojas este tiene aquí foil y está en foil muy bonito y como veis vienen dos hojas las hojas son bastante gruesitas vienen etiquetas que mira que chula esta esta me gusta mucho esta etiqueta mirad esta etiqueta con todo el foil ahí y está guapísimo este se repite mirad que chulo mirad con el foil es que queda súper bonito tanto sin foil como con el foil queda bastante bastante bonito y bueno con foil las palmeras está chulo 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 más etiquetita con bastante foil mirad así es un tipo animal print súper finito o sea súper chiquitito este y este y bueno estos son los dos que cogí en eso luego en el otro sí que encontré los que yo buscaba vale me cogí los dos que buscaba y luego encontré también este que no lo había visto por vídeo ni nada y lo quería también este es marble como marmoleado que está guapísimo este le costó 2 euros mirad que bonito el papel también gruesito vale y bueno son mármol y luego por lo detrás son como más básicos pero mirad que chulo pongo así para que veáis las dos caras mirad que bonito que está guapísimo lo veis por detrás como de puntitos lisos así como más simple más básico mirad que chulo está guapísimo este así está guapísimo a mí me ha encantado este mirad que bonito en amarillo este de verde y rosa me flipa bueno es que también me flipa por detrás este de raya que lo hay en otros tonos está súper chulo también y mirad bueno aquí ahora se repite los los papeles vienen dos de cada y aquí se repite tan genial y bueno ahora os enseño los dos packs de papeles que yo sí quería uno es este que es Rusty Textures que me gusta mucho más que cuando lo he visto en persona yo esto porque me puse a ver antes de ir cuando supe ya exactamente que iba a ir me puse a ver vídeos a punta pala de lo que había lo que no había para saber lo que quería y lo que no quería bueno mira os enseño así en textura madera diferentes tonalidades así como tela de saco así bueno esto es como lino también como tela de saco está guapísimo está guapísimo este tipo madera este está chulísimo a mí este me ha encantado esta vamos a mí este me ha flipado este lo quería es que lo quería sí o sí y cuando fui al primer acto y no lo vi dije no ¿por qué? ¿por qué? pero menos más que en el otro sí lo vi y dije pues para mí y ahora aquí ahora ya se vuelven a repetir que están guapísimos y el otro que quería sí o sí es este Lovely Background que es tipo como de manchas de tinta de alcohol vienen básicos y luego pues los degradados de fondo mirad que chulo está guapísimo está guapísimo guapísimo mira a ver viene por un lado viene como más básico y en otro pues están los degradados donde como tinta al alcohol yo como cuando lo he visto me parecía eso como tinta al alcohol mirad que chulo parecen también cuando rompe una piedra pues también me recordaba eso es que están guapísimos pues por detrás por el básico que chulo mirad que chulo me encanta no me digáis que no es bonito mirad que chulo precioso guapísimo guapísimo y bueno y bueno pues aquí ya se vuelven a repetir lo mismo y bueno y bueno pues esto es mis compritas en el action en Perpiñán no son muchas no hay mucha variedad de cosas pero de lo que encontré pues es que fue también como un pollo sin cabeza en busca y captura de cosas también un poco a prisa pero bueno cogí bastantes cosas que quería encontré cositas que quería sí o sí como los papeles hay otras cosas que no encontré pero no pasa nada y a ver si puedo ir pronto otra vez que quiero ir otra vez que lo tengo a una hora si es que es cerca pero yo no dispongo de coche para poder ir entonces pues me descomplica entonces pues bueno a ver cuando pueda ir otra vez hacer otras compras que aunque tengo de todo pero hay que y siempre se encuentran cositas y bueno pues estas son mis compritas en el action de Perpiñán espero que os hayan gustado que dadle al like si os ha gustado comentad lo que queráis y nos vemos en un próximo vídeo chao